Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy contento de poder inaugurar esta línea de 132 kW desde Pomona a Conesa. Una obra estratégica en el desarrollo provincial, nos permite por dos. Por un lado, que Conesa tenga el abastecimiento eléctrico que necesita, que no se corte, que tenga previsibilidad, que podamos crecer en el consumo, es decir, que podamos radicar una industria y fundamentalmente que las 57.000 hectáreas que están disponibles aquí en Guardia Mitre para hacer agricultura y para hacer ganadería se puedan desarrollar. Así que esto es beneficio para todos, es una obra estratégica en la provincia. Nosotros lo que buscamos es que haya empleo, que haya trabajo. Para que haya empleo, para que haya trabajo y para que nuestros empresarios, nuestros productores puedan llevar adelante todos sus proyectos, necesitamos desde la provincia garantizarle agua y electricidad, hablando de estos temas, ¿no? Y condiciones positivas. Bueno, esto es lo que estamos logrando hoy. ¿Cree que es optimista en cuanto al pedido que le hicieron junto con el gobierno neuquino del manejo para las provincias de las centrales? Sí, sí, sí. Yo soy optimista. Si no lo vamos a lograr en la negociación, lo vamos a lograr vía judicial. Porque no hay ninguna duda que el agua es propiedad de las dos provincias y por lo tanto al ser propiedad de las dos provincias necesitamos que nos tengan en cuenta a la hora de decidir sobre ese futuro. Es una obra que la esperamos y la esperamos mucho y realmente cumple esa doble función, como te explicaban hace un ratito, la idea de pensar en el desarrollo de los valles irrigados y poder empezar a generar una nueva posibilidad de crecimiento para la provincia, poder extendernos hacia una región que está esperando hace muchísimos años poder crecer en el sector productivo, agrícola, ganadero. La verdad que para nosotros es muy importante. Y por otro lado, digamos, la capacidad y la versatilidad que tiene esta estación transformadora de poder bajar a 13,2% y poder dar sustentabilidad en el abastecimiento eléctrico a lo que es la ciudad de Conesa. Bueno, aprovecho y le pregunto sobre el tema de las hidroeléctricas, tanto de Neuquén como de Río Negro en particular. Nosotros realmente estamos intentando que el Gobierno Nacional nos escuche, que el Gobierno Nacional intente dialogar con ambas provincias. Nosotros, como digo, siempre somos las dueñas de los recursos. Es un recurso que es muy preciado, que es un recurso escaso y que sin el agua no hay generación eléctrica. Es una obra que ya está altamente amortizada, que estuvo 30 años concesionada, que hoy retorna al Estado Nacional y que creo que nos debemos por lo menos la posibilidad de que el Estado Nacional nos escuche, escuche nuestra propuesta. Somos dos provincias que hemos demostrado saber manejarnos no solamente con el recurso eléctrico, sino con el hidroeléctrico. No olvidemos que esas represas son porque fueron hechas por trabajadores estatales. Así que creo que la posibilidad nos la merecemos. Y si el Gobierno Nacional no nos quiere escuchar, tenemos otra vía que es la justicia.